Hola amores, ¿cómo están? Paso a saludarlos, ¿cómo andan? Oigan, pues quiero contar una anécdota que me pasó ahorita. Pues ya ven que no voy manejando, obviamente. Y pues que me salgo de la casa traía las manos llenas de cosas, llenas. O sea, un carrito como del súper, una alfombra para tirar, otras cosas para tirar. Diez mil cosas traía yo en la mano, diez mil. Y me salí sin las llaves de la casa y sin las llaves del carro. O sea, qué padre, qué bonito. Y pues ya, afortunadamente existe el Uber o el Lyft, que en este caso yo estoy tomando el Lyft, que es lo mismo que el Uber, pero como que es más selectivo. No sé, a mí me gusta decirlo. Y pues nada, acá vamos a ver. ¿Les ha pasado eso? ¿Cómo qué? Bueno, salió bien porque así puedo hablar con ustedes y pude hacer este live para los que acaban de entrar. Me salí de la casa sin llaves del carro y sin llaves de la casa. Gracias. Miren mi combinación. Me puse unas botas. Me puse unas botitas que tengo desde hace años. Uff, ya llovió desde hace años. Tengo un... Ay Dios mío, disculpenme. Unas botas que me regaló mi hermana... No, olviden, olviden. Que me regaló mi hermana desde hace años. O sea, falso y falso tienen como 15, 20 años y me gustan mucho. También lo no tan padre de salirme sin llaves es que había dejado en mi carro algo que le iba a llevar al diseñador amigo mío, Eduardo Lucero, que voy a ver ahorita. Y aparte, una chamarrita, porque pues aquí en Los Ángeles siempre hace frío, en la noche y en la mañana. Y ahorita hemos tenido unos días muy lluviosos y raros, ahorita está el solecito, nada más que pues sí, amaneció lloviendo y así raro. No es que, yo no soy de las personas que dicen, está lloviendo, qué horrible día. No, a mí me encanta la lluvia y yo creo que todas las estaciones son bonitas y así, nada más que pues sí, aquí está el clima loquísimo, casi nunca llueve. Está lloviendo mucho, ya estamos por entrar al verano, seguimos en la primavera y hace frío, o sea, raro. Y pues nada, cuando andas a las carreras, eso pasa cuando andas a las carreras, hora, hola, hora, 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 hola. Ya le quitamos el tripié al teléfono. Es que anduve de arriba para abajo, hoy es un día, uff, hace demasiadas cosas. Entonces también cuando anda uno aceleradillo, pues algo pasa, ¿verdad? Afortunadamente de los males del menos peor, pasó que nada más se me quedaron las llaves y afortunadamente pues me pueden abrir la puerta y existe, les digo, el lift y así ya. Ay, oiga, no me peiné. Traía el pelo una coleta y lo traigo rarísimo. Como les puse, ayer me lo planché después del kickboxing y ya hoy me hice una coleta y así lo traigo. Así ya no me gustaba peinármelo tanto, porque como traigo las highlights, si le pongo tanto calor seguido, me pasó el año pasado y sobre todo el antepasado. Con la primera obra de teatro que hice, que me tenía que meter tenaz a diario, tenía el cabello fácil, hasta acá de largo, así padrísimo. Cuidado, bonito y así. Y de trabajar diario y usar diario tenaza, el cabello, o sea, así de quemado, un horror, un horror. O sea, ahorita, aprendiendo de las lecciones de la vida, ya, o sea, me lo lavo, dejo que se me seque así como con el airecito, trato. Y luego ya me doy una planchadita o la tenaza o lo que sea, ya casi no me pongo disenciones. Estoy dejando que me crezca el cabello natural, pero de repente sí parece de la chimola. Hola, me yó muy bien ustedes. Saludos desde Uruguay, qué padre, oigan. Noé, Liliana. Yo estoy muy bien, muy, muy bien. Voy en camino a un fitting y a ver a mi amigo Eduardo Lucero, que tiene ya, pues es que el tiempo vuela. Y tiene ya un ratote que no lo veo. Y como es mi diseñador favorito de aquí, de Los Ángeles, este, me encanta visitar su showroom y ver todo lo que tiene y que me enseñe, pues, qué es lo que está de moda y todo. Y si ya no he visto a Mickey, no, 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 no lo he visto, creo que ya no ha venido a Los Ángeles, a ver, pues, en su gira, como todos sabemos. Entonces disculparán que los ocupe de espejo. Ay, sigo. Podemos ser amigas, claro, no, mi. Víctor. Tegip. Meili. Melani. Solay. Ay, mi ganada, sigo acelerada. Sigo acelerada de que salí. O hice demasiadas cosas, demasiadas. Y todavía me faltan por hacer. Eso pasa también porque no me levanté tan temprano, la verdad. O sea, me ha costado un trabajo levantarme, o sea, mi meta es levantarme a las seis de la mañana, seis y media. Nada más que, pues, anoche tuvimos una clase padrísima de lo que posteé y, pues, me acosté como a la una de la mañana. Y luego me estoy levantando diario, si ponen atención a mis posts, son a las cuatro de la mañana, me estoy levantando diario a esa hora a hacer unos ejercicios de meditación y de, pues, pedir a Diosito cosas y agradecer y todo. Entonces, me levanto y quedo despierta como de cuatro a cinco y luego me vuelvo a dormir tipo unas dos horitas o una o dos. Y, pues, yo quisiera levantarme, la verdad, a las seis porque, pues, es hola. Pero no lo he logrado. O sea, sí lo logro cuando tengo algo que hacer como un compromiso o algo que, o sea, me tengo que levantar. Pero así de que, levántate más temprano para todos los pendientes que tienes que hacer. No más no, no más no, no más no. Pero bueno, no me siento mal, nada más que, pues, sí está en mi lista de deseos, de pendientes, de tal. Pero bueno, vamos paso a pasito. Vamos haciendo otros pendientes por mientras. Vamos, eso de levantarme a las cuatro de la mañana, la verdad, llevó una semana y ya voy para dos semanas. Y lo he hecho diario. Entonces, este, pues, con eso me siento muy, muy bien. Y de repente hasta me dan ganas de que, así ya me levanté a las cuatro, pues, ya me quedo despierta. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Oye, no, porque, pues, les digo, tengo una cena, luego regreso y tengo un Skype de trabajo. Entonces, pues, va a ser igual. O sea, voy a terminar acostando a las doce una y mañana, pues, levanto de cuatro y luego le... Y ese es un muy buen tip que les puedo dar, amigas y amigos. Si ven que su vida está como muy rutinaria y quieren lograr sueños y objetivos, saludos desde Brasil, y cosas, y ven que, pues, no logran hacer cambios radicales para bien. Les recomiendo muchísimo que se levanten a las cuatro de la mañana. Y que, o sea, con el método que ustedes quieran usar, se pongan a respirar, a oír su respiración, se metan a su corazón y sientan a su alma y se pregunten qué es lo que quieren desde el corazón, qué es lo que agradecen. Y no saben lo mágico que es. O sea, con que lo hagan diez minutos. A esa hora, a las cuatro de la mañana, es cuando las energías están más poderosas. Yo sé que mucha gente me va a tirar a loca y no todo el mundo cree en la energía y no todo el mundo cree en ese tipo de cosas. Y lo respeto, todo es respetable. Nada más que yo, por mi experiencia propia, sí funciona. Y si todo, todo, todo es energía, todo es energía, entonces, pues, si pueden darse esa oportunidad de experimentar, levantarse a las cuatro de la mañana y apuntar así como sus deseos más grandes, todos tenemos deseos más grandes. O sea, cámaras, no me digan que no. Mis próximos proyectos, Angela, bueno, estoy creando proyectos, nada más que, pues, si no. Los que estoy creando, no los puedo decir hasta que ya estén, ya estén. Estoy trabajando con una casa productora, un amigo mío muy querido, con el que ya he trabajado en el pasado, creando proyectos. Estamos revisando guiones, yo también estoy colaborando con ideas y tal, para, pues, para presentar. Y en sí, en alguno de sus proyectos, yo estoy considerada como actriz, otros nada más como, pues, parte de los productores y tal. Ese es uno. Luego otro, estoy también con mi amiga que han visto por aquí, Luli, que somos jarochas. También estamos planeando cosas que no se las puedo decir porque son sorpresa. Y espero pronto ya. Yo creo que finales de este mes ya vamos a tenerlo ya más aterrizado y ya se los podré decir. Y el tercer proyecto que estoy creando es también como para compartir mis experiencias y compartir momentos que he pasado de mi vida muy fuertes, que no se los he dicho. Yo tuve una situación de vida en el 2009, que me cambió la vida, una situación de salud, de salud que casi ahí quedó. Pero se los platicaré con este proyecto y, pues, lo que me dejó de vida y por qué también me ha tomado los caminos que estoy siguiendo y el aprendizaje que estoy siguiendo en base a lo que viví con esa experiencia tan fuerte y no tan bonita, nada bonita. Ya se los contaré. Y, bueno, eso es lo que estoy haciendo. También estoy haciendo audiciones. Estoy, pues, lo que hace cualquier actriz que hace audiciones. Estoy haciendo audiciones para México, para Colombia, para aquí, para Los Ángeles, para todos lados. Nada más que, pues, como una actriz más que soy, los castings, pues, son relativos. Puedes quedar o puede pasar siglos que no quedes en nada. Entonces, pues, para no depender de eso, definitivamente yo estoy empezando a crear mis propios proyectos. Y, pues, nada, estoy muy contenta con eso y espero que ustedes también lo logren disfrutar. Creo que la industria está cambiando y la vida está cambiando también y, pues, hay muchas cosas, mucho aprendizaje que hay que compartir. Los años no pasan en vano y los años también te dan experiencia y sabiduría y, pues, yo ya no estoy tan chiquita. Y les quiero compartir lo que me ha tocado vivir y tal. Sorry, me entró una llamada. A ver, para los que se quedaron, muchas gracias. Ya voy a llegar al show de Eduardo Lucero. Ya tres minutos. Qué bueno que se siguió en pausa esto y no se, y no se, y no se, y no, se fue el video, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo, no entienden, ¿verdad? Noemí, bueno, yo hable y hable como perico y no los he saludado. Noemí, Yasmín, Soyla, Cordero, Dora, Alfredo, Laila, Lais, Zael, Damaris, Soylita. Hola, Daniel, hola, Jorge, hola, Andrew, hola, Meli, hola, Isa, hola, Dan. Estoy echando ojo porque puse la dirección, como no me sé la dirección exacta, puse un restaurante que está como a una cuadra, entonces no me dejé ahí, que me dejé en los lugares, igual que es, pero no tengo que decir. De ver el en vivo de Chan, de What's, de What's, Isabela, Nava, Cordero, desde Tijuana, amo Tijuana, amo Tijuana, amo Tijuana, amo Tijuana, amo Tijuana, amo Tijuana, pero no puedo salir de los Uniteds, de Gringolandia, porque no me ha llegado mi pasaporte americano, entonces hasta que me llegue puedo salir. Soy mexicana, tengo pasaporte mexicano, pero necesito el gringo para poder salir. Gringo. Oigan, no he hecho video esta semana, es que he estado en friega, de verdad. Tengo unas agendas muy, ay, ya llegué. ¿Puedes dejarme en la esquina, por favor? ¿Tú? Sí. Muchas gracias. Ya, ya llegamos, ya llegamos, ya estamos aquí. Thank you so much. Chao, chau, chau. Chao, chau, chau. Bueno, chicos, me acompaño a bajarme, que relajo. Estos aceleres no son de Dios. Siempre ando acelerando, porque no me... Bueno, es que sí, aquí como uno es la muchacha de la casa, la cocinera, la todo, pues la vida no te rinde. Y eso que no tengo hijos más que la hija perruna. Imagínense si tuviera dos chamacos aquí. A fuerza necesitas ayuda, o sea, está cañón uno solo, no, no, no te da, no te da la vida. Y me dejó en la otra cuadra. Pero pues yo le dije, déjeme aquí. ¿Usted qué? ¿Me qué? ¿Usted qué se puede cruzar? Y con el celular en la mano, a todo dar. A la super Mexican Style. Y los que no son mexicanos y me están viendo, ¿qué es Mexican Style? Que te cruzas la calle, a media calle, así. Con el semáforo en verde. Ay, perdón. Pero pues es... También hay cositas que son culturales y son chistosas. Son chistosas mientras lo hagas en el video. ¿Se acuerdan de la diademita que me puse para un video? Pues se la voy a regresar porque me la prestó mi amigo en tu cuarto.